En los noventas, había una pantera suelta en Zapopan, pantera que destrozaba porterías. Hablemos de Donizete. Osmar Donizete Cándido, nació un 24 de octubre del año de 1968 en Minas Geras, Brasil. Debutó en el club Volta Redonda, donde jugó de 1987 a 1988, para posteriormente llegar al Sao José Esporte Club, donde estaría solo un año y de ahí llegaría al Botafogo del 89 al 90. Donizete era muy jovencito en ese tiempo, llegándole una oportunidad que sin lugar a dudas le cambiaría la vida para siempre. La pantera recibiría la oportunidad de jugar en México, esto para los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y como dato les diré que la paga no era mucha, pero sí lo suficiente para que Osmar pudiera comprarle una casa a su mamá. Así que el aún jovencito aceptó ir a tierras aztecas, con todo el temor de irse a otro país, pero con la satisfacción de haberle comprado su casa a su madre. Fue así que Donizete llegaría a Zapopan, Jalisco, a jugar con los tecos, donde permanecería de 1990 a 1995. Donizete pronto empezaría a demostrar que su llegada no era casualidad y que sería pieza fundamental para escribir con letras de oro la historia de los tecos de la Autónoma de Guadalajara. Para la temporada 93-94, los tecos habían fundado un equipo muy competitivo y con calidad. Al mando de este cuadro llegaría el señor Víctor Manuel Bucetich, quien acababa de ser campeón con el León en la 91-92. En la portería llegaría Alan Cruz, así como Roberto Medina, Javier Ordiales, Goncalves, entre otros elementos los cuales tenían bien puesta la camiseta. Fueron varios factores los que hicieron que este equipo lograra ser protagonista, entre ellos, la velocidad y contundencia en el área chica de la Pantera Donizete, quien dervoraba la portería contraria cada vez que podía. El estadio 3 de marzo siempre lucía lleno y cómo no podía ser así, si la Pantera brillaba con sus goles cada viernes que jugaban de locales. En la final de fútbol de dicha temporada, el día 30 de abril en Zapopan, los tecos venían con una desventaja por parte de Santos de un gol por cero. Pero todo sería muy distinto en Zapopan. Al minuto 32, Chuy Gómez igualaría el marcador global, pero todo se resolvería después de los 90 minutos. Apenas habían pasado tres minutos de la prórroga cuando la Pantera Negra rompió las redes del marco contrario, dándole así el único título de campeón hasta el día de hoy de los tecos de la UAG. El estadio 3 de marzo era una locura. Pocos creían que tecos pudiera ser campeón, pero no contaban que en ese campo se encontraba una pantera agazapada y lista para devorarse al Santos de Torre. Donizete jugó para los clubes Botafogo del 95 al 96, Tokio Verde en el 96, Sports Lisboa e Benfica del 96 al 97, Corinthians en el 97, Cruzeiro del 97 al 98, Vasco da Gama del 98 al 99 entre otros equipos. La Pantera regresaría a Tierras Aztecas en el año del 2000, a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se forjaría un equipazo, por lo menos en nombres, ya que tenía como compañeros al matador Luis Hernández, así como Ramón Ramírez, entre otros. Pero en dicha etapa, Osmar sufrió una situación poco común, ya que al parecer, él tenía un contrato con su club anterior. Y alguien falsificó su firma en su contrato con Tigres, así que al saberse esto, los Tigres fueron castigados por alineación indebida, haciéndolo repetir tres partidos que ya se habían jugado. Osmar, posteriormente regresaría a una segunda etapa con Tecos, pero como mi padre decía, las segundas partes nunca fueron buenas. La Pantera se retiró del fútbol en el 2005, y su último equipo fue el Macaé Esporte. Actualmente vive en Brasil, pero constantemente viene a México, donde pasa mucho tiempo, ya que se volvió promotor, tiene dos hijos, con la doble nacionalidad, y también han probado suerte en el mundo del fútbol, pero ninguno ha brillado como lo hizo su padre, la Pantera Donizete. Ese fue Donizete, si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido, regálame un like, lo cual no te cuesta nada, y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana, para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. También no se te olvide dejar tu comentario en la caja, que recuerdas de Donizete. Mi nombre es Juanch, y estamos en contacto.